Muy buenas amantes de Genome, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy nuevamente con otro vídeo, Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter, estoy en Genome40 en Fedora, ya sabéis que he vuelto a Genome con mucha fuerza porque yo en realidad nunca me fui de Genome. Antes de nada, tengo pensado otro vídeo en el tema de audio con PyWare, un vídeo de algunos truquitos que va a ser la delicia de la gente que nos dedicamos a crear contenido en formato audio, pero que, bueno, el formato vídeo también puede servir, evidentemente, pero que será para otro vídeo, otro momento, porque todavía tengo que estudiar una mejilla más, ¿no? Pero hoy os quería hablar de una extensión para Genome. Yo estoy en Genome40, pero es compatible con 38 y con 36, creo. Es una extensión que me acaban de pasar en uno de mis grupos Telegram y de gente, buena gente que no me era como yo. Bueno, es un grupo privado, así que no vamos a decir el nombre, pero bueno, muchas gracias al compañero que me ha pasado el vídeo, que me ha pasado la extensión, agradecido y emocionado, y bueno, sin más dilatación, que diría que el vídeo, vamos a ir al tema, ¿no? Vamos a echar OBS para otro lado, ok, vamos a echar OBS aquí para el número 3, ok, venga. El número 4 voy a abrir otra terminal para que tengamos aquí diferentes cosas abiertas. Venga, vamos a poner NeoFitch, para que tengáis una referencia. NeoFitch, ya veis, Fedora34, Genome40. Bueno, vámonos al primer espacio de trabajo, donde estoy yo. Se trata, bueno, me han pasado este vídeo, se trata de una nueva extensión, creo que es nueva, para Genome que se llama Blur MyCell. Blur MyCell, desenfoque, ya sabéis, Blur borroso, desenfoque. Y bueno, pues aquí, en este vídeo, del Baby Wauwe, ¿cómo se pronuncia Wauwe? Este chaval que, Genomero, no sé si es desarrollador de Genome o de extensiones, sí, muy conocido, ¿no? Ya hace bastantes años. Antes se movía en Google Plus, en Blog, no sé qué, no sé cuánto, y ahora lo hace aquí en YouTube, que siempre pone esta musiquita de fondo de cosas estas, de anime, cosas estas. Bueno, si sabéis si es desarrollador de Genome o desarrollador de extensiones, me lo decís en los comentarios. Yo lo conozco hace mucho tiempo, pero no sé exactamente a qué se dedica. En todo caso, en Genome Lovers, como nosotros. Y bueno, dentro de la cajita de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a Gihab, al wallpaper que usa, al tema que usa en el vídeo. Yo ya lo he abierto aquí, el Gihab de la extensión, la página de Genome de la extensión y la traducción, ¿no? Entonces, el Gihab, actividad de dos días, dos días, once más, entonces la extensión no es nueva, ¿no? Simplemente es nuevo, la compatibilidad con Genome 40. Genome Cell, Blur My Cell, desenfocar My Cell. Bien, Genome, lo veis por aquí, ok. Y bueno, nos vamos a la página web de la extensión, que la tenéis aquí en Gihab a la derecha, arriba. Y bueno, yo ya lo he traducido en una mejilla para que veamos. Una extensión de Genome que añade un aspecto borroso a diferentes partes de Genome Cell, incluyendo el panel superior, el de arriba, el tablero, la vista de rejilla de aplicaciones y la vista general de Genome. Vamos a ver, como veis, yo tengo el panel superior, lo tengo oscuro. Si yo abro la vista de actividades, veis que el enfoque, el color general de los espacios de trabajo donde están flotando los espacios de trabajo es gris oscuro. Y el DAS, el DAS inferior también es oscuro, el mismo color. Y si yo abro la rejilla de actividades o el tablero, veis que también el fondo es oscuro, ¿no? Perfectamente, se ve perfectamente que es oscuro. Bueno, pues vamos a activar esta extensión a ver qué va a pasar. ¿Ok? Venga. Me suenan las tripas, perdón, no he comido en todo el día. Abrimos la aplicación de extensiones. Esto ya en Genome 40 viene aparte. En Fedora se puede instalar como sudo DNF install. Genome-extensions-app. ¿Ok? Y ya simplemente, yo ya la tengo instalada. ¿Ok? Ya sabéis cómo se instala una extensión, ¿no? Simplemente en la propia web de Genome-extensions se echa esto hacia la derecha, se instala y ya está. A mí me sale el iconito de configuración para borrarla, etc. Yo ya la tengo instalada. Vuelvo a repetir rápidamente. Si yo abro la vista de actividades, el panel superior oscuro, el fondo del espacio de trabajo oscuro a vista general, el DAS oscuro y la rejilla o tablero de aplicaciones oscuro también, ¿no? Pues venga, nos vamos al número 1. Ahora voy a activar la extensión, Blur My Cell, la activo, y voilà. Ya veis que el panel superior ya es transparente, semitransparente, ese efecto desenfoque. Yo abro ahora la vista de actividades y tenemos que lo que antes era oscuro, la vista general, tenemos ese desenfoque, ¿no? Ese desenfoque, ese enfoque borroso, ¿no? En la vista en general de entre los espacios de trabajo, vamos por aquí perfectamente, veis que queda maravillosamente, queda muy Mac, todo hay que decirlo, en Mac OS es así. Y el DAS inferior, también tenemos ese desenfoque, esa semitransparencia. Y si abrimos el tablero, la rejilla de aplicaciones, vemos que también tenemos aquí el efecto desenfoque, ¿no? Que queda auténticamente maravilloso. Con los espacios de trabajo aquí arriba, las aplicaciones en vista rejilla, ese efecto desenfoque, el DAS inferior también, y el panel superior también. Queda una auténtica gozada. No me caéis que no, muy Mac OS, pero queda una auténtica gozada. Que no me hace muchos años que quiera parecerse a Mac OS. Pero eso no es todo. Eso no es todo. También podemos configurar la extensión del propio iconito, del iconito de configuración. Podemos, brillo, sigma, no sé lo que es. Era una máquina coser muy antigua, mi abuelo tenía una sigma. Y el propio blur, el propio desenfoque, podemos activar el DAS, el panel, el general overview, el lock screen. Aquí abajo también, que esto no sé para la calle, yo no toco. La opacidad del DAS también, está en 0,12, la dejamos ahí en mi caso por defecto. Y static panel blur, pues también podemos marcar y desmarcar esta opción. Que como viene por defecto, a mí me viene sobrado perfectamente. Pero que veáis que también podemos tocar una mejilla en la propia configuración, perdón, de la propia extensión. Yo digo que es una auténtica maravilla. Vamos de nuevo, vemos de nuevo este desenfoque en GenomeSale en general, entre los espacios de trabajo, vistas, actividades. El panel superior también. DAS inferior también. Y vista de rejilla, el tablero de las aplicaciones. Tenemos también todo aquí, con ese efecto desenfoque, que si lo volvemos a comparar, normalmente desactivamos la extensión. Arriba negro. Oscuro, vista de actividades entre los diferentes espacios de trabajo. DAS, abajo oscuro. Tristón. Y el tablero o la vista de rejilla en las aplicaciones, también oscuro. No me digáis que no hay una diferencia abismal. Bonito, todo me parece bonito. Así que yo me voy a quedar con esta auténtica maravilla, con esta extensión. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Ya sabemos que no se debe recargar Genome con extensiones. Pero sí, poner aquellas que nos parezcan auténticamente maravillosas, como esta en mi caso, que yo ya no puedo vivir sin ella. Como el estropajo es cofrite, ¿no? No podemos estar sin él. Yo no puedo estar sin esta extensión. Muchas gracias, obviamente, al compañero que me ha pasado la extensión. Si conocéis también extensiones chulas, 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 guapa, 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 torres, chulona, me la podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Decidme qué os parece esta extensión también, si queráis la caja de comentarios, la gente Genome, evidentemente. Y bueno, aquí veis lo que yo tengo activado mayormente en mi extensión. Nada más, a ver si consigo hacer los vídeos más cortos, poco a poco. Blur My Cell, una extensión para poner tu Genome, estilo Macos totalmente maravilloso, con ese desenfoque general, desenfoque general en Genome, panel, dash inferior, fondo general y vista de rejilla o tablero de aplicaciones. Ya sabéis, comparte este vídeo con todo el mundo para que se conozca esta extensión. Activa la campanita, dale a like, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por seguir ahí. Estoy on fire a vídeo diario últimamente. Así que venga, espero seguir así mucho tiempo, porque esto me encanta. ¿Dónde está el OBS para cerrarlo? Por aquí está, ¿no? Venga, chao. ¿Dónde está el OBS para cerrarlo?